¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a completar todos los desafíos filtrados de la semana número 9, aunque también tenemos algunos ocultos. Así que vamos a empezar con esta guía. Recuerda que esta guía se va a activar el jueves 22 de octubre. Así que amigos, empezamos con esta guía de desafíos filtrados el día de hoy. Amigos, para completar nuestro primer desafío de la semana número 9, nuestro primer desafío filtrado de la semana número 9, registra 7 cofres en cetos sagrados. Así que tenemos que ubicar cetos sagrados en la isla de Fortnite. Aquí en los techos es donde ustedes van a poder encontrar muchos cofres. Esta es la zona de cetos sagrados. Simplemente tienen que buscar estos cofres para que puedan completar uno de los desafíos de la semana número 9. Así que amigos, es un desafío fácil y simple que ustedes puedan completarlo en los distintos modos de juegos. Ya sea en dúos, refriegas o escuadrón. Así que amigos, dicho esto, vamos con el siguiente. Yo creo que vamos con el siguiente desafío ya que es un desafío fácil y simple que ustedes pueden completar. Así que vamos con el siguiente desafío el día de hoy. Amigos, para completar nuestro segundo desafío de la semana número 9, consigue 3 eliminaciones en pantano pegajoso. Así que vamos a ubicar pantano pegajoso en la isla de Fortnite. Aquí es donde ustedes tienen que conseguir estas 3 eliminaciones. Así que simplemente llegan a pantano pegajoso y consiguen un arma. Ustedes lo pueden hacer en los distintos modos de juegos. Ya sean refriegas, dúos, escuadrón y otros distintos modos de juegos. Simplemente consiguen un arma y eliminan a cualquiera de sus enemigos. Ya que es un desafío fácil y simple, vamos con el siguiente desafío el día de hoy. Vamos con el siguiente desafío amigos, rápidamente. Amigos, para completar nuestro desafío número 4, reúne 4 círculos flotantes en acumulaciones airadas. Así que vamos a ubicar acumulaciones airadas. Aquí en esta zona se va a encontrar lo que son estos 4 círculos flotantes. Ahorita les daré las ubicaciones exactas donde se van a encontrar nuestro primer círculo flotante. Así que son 4 en total. Nuestro primer círculo flotante se va a encontrar en lo que es esta zona. Así que vamos a marcar esta zona. Este va a ser nuestro primer círculo flotante. Así que vamos a ubicarnos en el mapa rápidamente. Aquí se va a encontrar lo que es nuestro primer círculo flotante. Ahora vamos por el segundo círculo flotante. Vamos a subir por aquí. Vamos a tomar esta ruta para poder encontrar nuestro segundo círculo flotante amigos. Así que esta es la ubicación exacta. Recuerda que este desafío tú no lo vas a poder visualizar hasta que se activen. Que se activan el día jueves 22 de octubre. Así que aquí es la ubicación donde se va a encontrar nuestro segundo círculo flotante. Así que vamos a ubicar nuestra segunda ubicación que se encuentra en lo que es esta zona. Aquí vas a encontrar lo que es el segundo círculo flotante. Así que vamos a ir a la siguiente ubicación donde se va a encontrar nuestro tercer círculo flotante. Se va a encontrar en lo que es esta zona. En una tubería. En lo que es esa zona. Así que vamos a hacer una marca ahí. Así que vamos a ir. Vamos a ir rápidamente. Aquí se va a encontrar lo que sería nuestro tercer círculo flotante en esta zona. Así que amigos vamos a marcar aquí. Aquí es la ubicación de nuestro tercer círculo flotante. Y ahora vamos a ir por nuestro cuarto círculo flotante que se encontraría en lo que es esta zona. Así que vamos a ir rápidamente por nuestro cuarto círculo flotante. Se va a encontrar en lo que es esta zona de acá. Un poquito más lejos de lo esperado en esta zona. En la zona número 5. Así que vamos a ir aquí. Aquí se va a encontrar lo que sería nuestro cuarto y último círculo flotante de los desafíos de la semana número 9. Así que amigos aquí vamos a encontrar lo que sería el cuarto y último círculo flotante de los desafíos de la semana número 9. Así que amigos recuerda que este círculo flotante lo vas a poder visualizar el jueves 22 de octubre. Así que amigos vamos rápidamente con el quinto desafío. Amigos para completar nuestro desafío número 5. Usa la tabla de Silver Surf en una misma partida. Así que para obtener esta tabla de Silver Surf ustedes van a tener que ir a las zonas de aterrizaje de Queen Jet. Así que van a ir a esta ubicación y aquí se encuentran lo que son estos cofres que vuelan. Que tienen muchas recompensas. Yo creo que en estos cofres os afirmo que en estos cofres se encuentra lo que sería la tabla de Silver Surf. Así que simplemente tienen que ir por esos cofres y van a encontrar lo que sería la tabla de Silver Surf. Y al no encontrar sus amigos y si es que no la encuentran. Otros enemigos ya la habrán capturado y ustedes solamente van a tratar de eliminar a esos enemigos. Y así obtener la tabla de Silver Surf para completar uno de los desafíos de la semana número 9. Así que amigos es un desafío que ustedes pueden completar. Era más fácil cuando estaba en modo Marvel. Esperemos que esté en el modo Marvel. Que regrese en modo Marvel para así poder obtener fácilmente lo que sería la tabla de Silver Surf. Así que amigos esperamos también que regrese este modo de juego Marvel. Ya que era más fácil así obtener esta tabla. Así que amigos yo creo que ya les he explicado muy bien. Y ustedes pueden obtener lo que sería la tabla de Silver Surf. Así que amigos vamos con el siguiente desafío. El día de hoy. Amigos para completar nuestro desafío número 6. Aterriza en Tegis de Tiburoncín y acaba en el top 25. Así que vamos a ubicar Tegis de Tiburoncín en la isla de Fortnite. Se encuentra en lo que sería esta zona aquí en la antigua cárcel. Así que amigos aquí se va a encontrar lo que es Tegis de Tiburoncín. Únicamente tienen que llegar a esta zona y rápidamente salir. Simplemente llegar a esta zona de Tegis de Tiburoncín. Que sería esta zona el día de hoy. Estas zonas llegan aquí y simplemente van a irse a completar su partida. Y tienen que terminar en el top 25. Recuerda que lo puedes hacer también simplemente en modo escuadrón. Ya que es más fácil de acabar en top 25. O también si es que está disponible en el modo refriegas. También creo que funciona también este bug. También que si es que aterrices aquí en el modo refriegas. Y tu equipo gana. Vas a completar este desafío fácilmente. Así que amigos. Dicho esto. Explicado esto. Recuerden que tenemos. Déjenme sus dudas en la estaquilla de comentarios. Y yo puedo responder rápidamente. Así que amigos. Vamos con el siguiente desafío. El día de hoy. Amigos. Tenemos dos desafíos ocultos. Actualmente de la semana número 9. Serían el desafío número 3. Y el desafío número 7. Así que amigos. Recuerden que estos desafíos. Nosotros los vamos a publicar. Una vez que se desbloqueen. O en caso haya una actualización. Así que amigos. Del dicho de esto. Recuerden que estos desafíos. Nosotros vamos a publicarlo. En lo que sería este. Fijado en la casilla de comentarios. O simplemente también subidos. En lo que es nuestra lista de videos. Así que amigos. Dicho esto. Estos desafíos. Yo creo que se van a desbloquear muy pronto. Así que amigos. Esperemos que muy pronto. Así que amigos. Vamos con el siguiente desafío. El día de hoy. Amigos. Para completar. Nuestro último desafío. De la semana número 9. Inflique 500 de daños. En arenas de riendas. Así que vamos a ubicar. Arenas de riendas. En la isla de Fortnite. Se encuentra ubicado. En lo que sería esta zona. Así que. Lo único que tienes que hacer. Es. Es este. Infligir 500 de daños. En arenas de riendas. Así que amigos. Este desafío fácil. Y siempre que ustedes. Pueden completar rápidamente. Este desafío. De la semana número 9. Así que amigos. Llegamos al final de esta guía. Recuerda amigos. Que. Al completar. Los 60 desafíos. Semanales. De todas las semanas. Que hemos transcurrido. En esta temporada. De los 60 desafíos. Vas a poder desbloquear. Lo que sería. El estilo adicional. De Logan de Wolverine. Así que amigos. Este. Llegamos a la parte final. Recuerda que estos desafíos. Son filtrados. Y se van a activar. El jueves 22 de octubre. Si eres de España. A las 15 horas. Y si eres de Latinoamérica. A las 8. 9. Y 10. De la mañana. Así que amigos. Te pido por favor. No te olvides de dejar tu like. Y suscribirte al canal. Obviamente. Si mi contenido. Te ha ayudado. El día de hoy. Como siempre amigos míos. Nos vemos. En un próximo video. Recuerda que tus likes. Y tus comentarios. Ayudan muchísimo. Pero muchísimo. Al crecimiento. De esta pequeña comunidad. Muchísimas gracias. Por su apoyo. Hasta pronto amigos. Adiós.